y para levanto estabilitado cambial y pegale, cambial y pegale canto saliga estaba 2 otra negra y tiene gonzalo la pide levantó de marca el pase enganchosa lega de se funda sale igual que la pelota a la izquierda desde coronel a salera y viene gonzalito sale salega salega lunga de salega se repliega en el área alvarado sale jaja reventó el travesario se viene morón sigue salega por adentro barramos por afuera tarde salga goleador de morón se viene a din toca al medio salega desenfunda le pega salega cerca del palo muy bien para salega salega atrás lo tiene un tiempo pasa a lega hasta el fondo el centro de esa lega el cabezazo y está cuando para abasia que mete para salega la pelota lo sobra le quedó de 7 va salega se mete en el área después creo que termina cometiendo falta le quedó para el empate levato y está tapote perini levato gol de morón es buena esta para salega va pasando buen tempo a salega la deja los pies del 7 quiere meter adentro buena pelota remate está habilitadísimo tratar de colocar la pelota contra un palo no pelota al medio sárate vuelta copa para salega enganchó sárate y 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 A la derecha, centro de Salega Segundo palo, va La pide Salega Y buen tempo El cambio de frente para Gonzalo Que bien le bajó Salega Salega y Sosa, Salega para afuera Centro de Zurda, es bueno El central, Salega en el pie a pie Olimpia viene y tira centro de Zurda Se la lleva Elillo Este es Gonzalo, Salega Cara a cara con Álvarez, lo va a encarar Encaró para afuera, ganó la cuerda Salega con el centro Conversando con uno de sus colaboradores Me parece que analiza alguna variante Salega, centro Le queda, levanto, levanto, levanto González ¿Dónde la tiró? ¿Dónde la tiró? Salega, ahí va Balinaga, no puede Este es Salega, mirá que regalito 49, último minuto Este es Salega, viene Salega Salega sigue Salega Salega va, engancha para adentro Salega la va a perder Uh, mirá dos Tiro libre para Morón Salega por este lado La marca viene Moyano El que está firme, el que marcó Gallo Salega contra Moyano Salega se escapa Tira el cuerpo Moyano A vaciar Salega por izquierda Uh Yo lo pongo en la mesita de luz Dentro buscando el jugador Levato Este es Salega Engachó bien, lo pierde compañero Que bien que pasó Solo por acá Levato ya lo vio Se escapa al 10 Atención Desesperado sale Moreira A la marca Lo va a encarar Salega Sale hacia afuera Pasa Salega 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 Ah, el cierre de Moreira El cierre de Moreira es corner Denny que la quiso rebotar Y ojo que le queda la pelota Ahora Salega Salega que busca desbordar Frente a la marca de Alderete Me ha gustado el trabajo de Salega Sí Interesante el once Sí, es cierto Se frena Sigue guerra Se frenó La perdió con Salega Otra vez Gonzalo Salega El ex hombre de los Andes Pasó Salega Lo toca Sosa Tiro libre para Morón Fuera el juego para Salega Va Salega que juega bien El 10 Salega Y llega Angelini Pelota al área Pelota al área Angelini la peina húmeda Salega Le bató Salega Amaga Salega Lenta Nadine Quedó de espaldas Gira y toca para Schoenfeld Al medio para Salega Qué buena Le queda que revisa Salega Todo esto en la puerta del área Pisa Salega Le va a pasar a Din Salega A Din A ver ¡Vamos! Ruiz Díaz va con los dos laterales al mismo tiempo Quilmes Ruiz Díaz, Ruiz Díaz, pasó Ruiz Díaz Sigue Ruiz Díaz, Salega, da una mano y la saca Cargaba así a Bacia, devolvía Puzula y le queda Tello Va Tello por derecha, buena barrida Salega, todo pelota señor Grana, cerca lo tiene el Pocho Román Aquí está Grana, amaga Grana Quiere salir por afuera, rebota la pelota en Saliga Porta Turraca, Turraca con Freites Al piso con todo y va Saliga ¡Suscríbete al canal!